Buenas tardes, bienvenidos a Estado de los Estados, con Lili Arellano y el mejor equipo de corresponsales del país. Gracias por ver el video. 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 A mí que me reencantan los chinos. Sobre todo los de gobernación, ¿no? Sí, no, ni los del pelo. Pero bueno, estamos aquí en Radio 620 de la Cadena Nacional Raza. Soy su servidora, Lili Arellano. Este es su programa, Estado de los Estados. Y me acompañan como todos los miércoles. Joaquín Reséndiz, en Estados Unidos, como siempre, en esta mesa de análisis. ¿Y en la línea telefónica? Jorge Saldaña. ¿Cómo está usted, don Jorge? Muy bien. Aquí reposándome y restableciéndome. Parece que con mucha suerte. ¿Qué tenías? Tenía yo una afección en la garganta que pudo convertirse en algo pulmonar y que, pues, estuve muy delicado. Entonces me recomendaron el cambio de clima. Y bueno, lo más cerca y más tranquilo es aquí por la región de Acapulco, en algún lugar tranquilo. Y parecería ser que en tres o cuatro días que llevo he mejorado notablemente. Ojalá y así siga. Sí, sobre todo porque el aire es más puro. Sí, desde luego se puede respirar mejor. Y también, este, por la otra edad, como decían los poetas, ¿verdad? La otra edad. ¿Qué edad? Me decía yo que me imaginaba que andaba reforzando los grupos de autodefensa. Sí, me da ganas de que el creador de eso fuera ahí con mis vecinos de Banderilla. Pero todos se aguaron mucho porque, porque, este, pues teníamos que defendernos también. Y ahí a Banderilla hicimos nuestro grupito, pero nadie le entró. ¿No se armaron? No, que se van a armar. ¿No pusieron armas ahí? Nomás de acordarme de la gente de mi rancho, pues qué se van a armar, ni qué nada. Bueno, porque lo primero que tienen que armarse es de valor. Pues sí, lo primero es que tienen la convicción y todo. Entonces, este, queríamos poner guardianes, pero cuando nos tocaba y así empezaba cada uno, ahí se desbarató todo. Bueno, porque les iba a suceder, mira, qué bueno que no lo hicieron, ¿eh? Porque si tú contratas seguridad privada... Y a lo mejor... Lo más probable es que de ahí mismo surja la información para darte en la torre. Sí, sí, así no se puede, no se puede. No, el chiste es que sean los propios ciudadanos los que dediquen un tiempo a darse sus vueltas, a ver quiénes son extraños, cómo se están moviendo, a conocerse entre vecinos... Sí, debo decir que la delincuencia de mi región en Calapa, la de mi pueblo Banderilla, pues era una... es grave desde luego la extorsión, ¿eh? Es grave desde luego un robo a mano armada, pero no con la profusión de otros lugares. Si no quiero decir por eso que sea ni tolerable ni recomendable, pero no llegó el agua al río, ¿me explico? Bueno, creo que ahora tendremos que hacer algunas divisiones como lo esperado y normal, ¿no? Sí, sí. Que es que... Sí, porque ahora... Que existan bandas de delincuentes, pues las ha habido siempre. Sí, pero quiero decir que... Mira, si hasta el gobierno mismo, cuando dice bajó un 10% el índice de secuestros como si fuera un logro, en realidad la meta debe ser que no haya secuestros. No que hayamos bajado un 10%, ¿no te parece? O bajar un 95%, ¿no? ¿Cómo va a bajar un... digo, pero esa es una hipótesis, ojalá. No, eso... Si están dando en la mañana que hubo dos mil y ciento y tantos de secuestros, imagínate, es una cifra para entristecer a cualquiera. Así es. Bueno, si le sumas todos los días el número de ejecutados en todo el país... Imagínate... No hay una sola entidad en la que en cada día no tengamos un crimen de esa naturaleza. Claro. Si son 31, pues ya nomás partes ahí de 31. Son 49 ahorita el promedio. Fíjate, 49 diarios. Diarios, sí, por supuesto. Y las técnicas o tácticas que utiliza el gobierno federal y los gobiernos estatales se me hacen, pues, no muy eficaces, ¿no? Por ejemplo, en los alrededor de la Ciudad de México hay retenes que van deteniendo a automóviles, a camionetas, a autobuses, a camiones de carga para revisarlos. Y, obviamente, pues detienen a los que son ostensiblemente sospechosos. Entonces, a mí esa categoría de ostensiblemente sospechosos se me hace exactamente igual que cuando inició el programa de hoy no circuló, que te paraban por ser ostensiblemente contaminante. Cuando había camiones de rutas que respetaban ellos, que sacaban humo, pero como si fueran de leña, ¿no? Y eso no los detenían. Y a los conductores ya por un poco de humo, un poquito mal afinado tu carro. O nada, o nada. Ya te remitían al corralón y te sacaban lo del... la multa de la contaminación, lo del arrastre de la grúa, lo del piso. Y si te ponías, este, al rinco, pues también por, este, resistirte a la... a la sanción. Pero, a ver, para que tú tengas un reten... dime, Jorge, si estoy mal. ¿Tendrías que contar con personal muy capacitado para poder, de una mirada, pues presentir o captar cierta, pues, nerviosismo o una conducción distinta? En fin, para eso necesitas una gran capacitación. De tal suerte que te detienen y entonces, a ver, vamos a revisar. Pero ves, por ejemplo, camionetas llenas de niños. Hasta con el bracero arriba. Y párese porque la vamos a revisar. Oye, qué brutalidad es esa. Bueno, en los aeropuertos, las personas que tienen la seguridad y que te revisan, el día anterior eran meseras del VIPS. O despachaban en la caja de un Zambons. Y los señores estaban en algún taller automotriz. ¿Y qué pasa? Ahora se dan el lujo, habiendo arcos, todo para detectar metales y qué sé yo. Te tentalean. Hazme el favor. Sí. ¿Qué es eso? Y los lentes oscuros que traen no son para detectar la maldad, por lo que hemos visto. Porque, este, pues, deja pasar a muchísima gente y a otra, a otra tanta, pues, no la dejan pasar en la... Bueno, si esas, si esos detenes fueran efectivos, tanto en tierra como los de la marina, como los de los aeropuertos, pues, es obvio que la droga no circularía como circula. Si es que su finalidad, no sabemos cuál es. No, no sabemos. Si su finalidad es perseguir delincuentes, si su finalidad es, este, ¿cómo se llama? Que se vayan los delincuentes, espantarlos, hacerlos que corran de ese lugar, o amedrentar al pueblo. Parece que esto último es lo que funciona a la perfección. Porque, obviamente, nosotros para un reteni tenemos miedo. Miedo. Sí, y luego... Bueno, en un reten mataron a Loret de Mola. Fíjate. ¿Recuérdalo? Sí. Ahí mataron a Loret de Mola y a su acompañante, que también hacía las veces de su secretaria. Y recuerda todo, todo ese, pues, todo ese caso que fue terrible, porque resulta que años después, y en vista de las dudas que Rafael tenía respecto de la muerte de su padre, pues, se buscó exhumar el cadáver de la secretaria, para saber si su muerte estaba relacionada con, pues, con el supuesto accidente, que fue lo que después dijeron que había sucedido, después de haberlo enterrado como desconocido, y que encontraron cuando sacan el cadáver, bueno, pues, que en el traje traía sus credenciales de Excelsior, de la cámara, todas las credenciales, o sea, ¿cuál desconocido? ¿Sabían quién era? Bueno, en fin, pues, fíjate que van a Chihuahua, la muchacha era oriunda de allá, y, pues, hacen la, ¿cómo se llama? La exhumación del cadáver, ¿verdad? La autorizan y todo, con todo el dolor del corazón de los papás. Claro. Pero, pues, les explicaron, les explicó Rafael, que, pues, quería aclarar qué es lo que había sucedido ese día. ¿Qué crees que encontraron? ¿Qué? La caja vacía. Ah, caray, ¿no estaba el cadáver? No. No. Y todo sucedió en un retén rumbo a Acapulco. Es más, el médico que mandaron traer del CEMEFO, del Distrito Federal, a que fuera, porque querían un, ¿cómo le llaman a los que tienen muchos años? ¿Un qué? Un espectáculo. Un, ay, ahorita recuerdo la palabra. Y, la persona que hizo esto, bueno, pues, era muy joven, pero empezó en el servicio médico forense, de adolescente, cuando iba en secundaria, y lo pusieron a lavar cadáveres. Decano. Y, eh, llega allá, fíjate tú, está el, el estado mayor, y no le permitieron tocar el cadáver, ni verlo. Le extendieron el certificado, le dijeron, fíjemele, doctor, que para eso lo mandamos traer. Oiga, no, necesito, bueno, muéstrame el cadáver, déjenme ver. No. ¿Firma o firma? ¿Qué te parece? Pero luego, sospechosamente, uno de esos amigos, que suele uno ir contando por la vida, le aconseja a Rafael, van a traer a tu papá, no permitas una segunda necropsia, para qué, no tiene caso, tu mamá va a sufrir mucho. ¿Por qué no mejor lo incineramos, una vez que llegue, y le ahorramos a tu mamá, pues toda esa, todo ese dolor y esa pena? Y que lo incinera, fíjate qué bárbaro. Pues una vez que lo incineró, ya no hubo manera de aclarar cómo estuvo ese orificio que se hizo con el vidrio del coche, fíjate tú. ¿Eh? ¿Esos son los retenes? Sí. ¿Entonces cómo no vas a tener pavor cuando conoces historias como estas? Sí, y tan peligroso que si no te paras, te disparan como si fueras más peligrosos delincuentes que existen en el país. Bueno, recuerda que asesinaron a dos familias completas así, en las carreteras de esta ciudad, de este país. Qué bárbaro. Óyeme, ¿qué es eso? Mira, hoy en la mañana, para complementar la causa, el motivo por el cual sucede todo esto, hubo una declaración que ustedes deben saber mejor que yo, porque la oí nada más en el radio, de un decálogo en el cual los hombres de la política grande en México le dicen, es que para combatir el secuestro vamos a hacer esto. Bueno, yo propongo y digo respetuosísimamente para el gobierno de México que eso no va a funcionar. Y no va a funcionar porque desde el léxico, o sea, las palabras utilizadas, hasta el hecho de que la causa verdadera de la criminalidad perversa y enferma psicológicamente de la delincuencia, corresponde a la corrupción gubernamental de muchos hombres de poder que utilizan su puesto para medrar y hacer dinero. Y muchos hombres que no tienen poder lo adquieren para hacer tropelías y dar curso a su patología y a su enfermedad. Pero ninguna de las dos causas, sea la corrupción ni las enfermedades de perversidad, se estudian en ese decálogo. ¿Y cómo lo vamos a arreglar a un enfermo si no sabemos las causas? Es una idea, ¿no? Sí, a la que yo sumaría que de acuerdo a sus propias palabras, fíjate tú, ¿qué hemos visto con las fiscalías especiales de las muertas de Juárez? ¿Ha habido algún resultado? No. ¿Ninguno? Bueno, ¿qué ha pasado con las subprocuradurías para la defensa de los ataques a los periodistas? ¿Algún crimen se ha aclarado? No. Bueno, ¿qué ha pasado con las comisiones especiales para investigar tal o cual caso? Tal parece que estas, al igual que ahora esta coordinadora de antisecuestro nacional, de antisecuestro, son para ganar tiempo. Mediáticamente das un golpazo, pues, bueno, en lo que se organizan, hacen, planean, va pasando el tiempo y mientras yo sigo aquí en este cargo, no me despiden, sigo disfrutando de todo lo que tengo y haciendo mis negociotes, ¿no? Y sirve de un pararrayos para las críticas en la prensa. Momentáneo. Y luego cuando preguntas, se enojan. Y luego te dicen, vamos a empezar por limpiar los grupos antisecuestros en los estados. ¿Cuánto tiempo les va a llevar? Bueno, y luego... Sí, pero casi no dicen eso, perdóname. No, sí lo dicen allá. Pero ocasionalmente, porque ellos ponen el acento en los castigos, en la persecución, en blindar a banderilla, el cero tolerancia, es decir, acciones recias y fuertes, pero en las declaraciones. ¿Y yo de lengua me como un plato? Bueno, te digo que con estas cosas yo ya me imagino a los del crimen organizado temblando de miedo. No, por favor. Ay, mira, ¿qué va a pasar ahora que revisen a todos los grupos antisecuestros? Ay, y luego los van a capacitar. Ay, fíjate tú. Y luego van a despedir a todos los que se suponen o no pasen los exámenes o presuman que están ligados con nosotros. Se revueltan de la risa, hombre. Sí, y por ejemplo, acciones como la de crear un número telefónico gratuito o un número telefónico único para denunciar este delito, pues no les va a servir absolutamente de nada si se mantiene la desconfianza total de las propias autoridades. Ayer, hablando de esto, que hablamos de esta coordinadora, el ejemplo que pusiste fue dramático. Sí, está, es terrible, es terrible. Terrible, de un familiar cercano del señor Reséndiz, Jorge, que fue secuestrado y pagaron el rescate y al final lo mataron y encontraron el cadáver por allá incinerado. ¡Qué barbaridad! Hazme el favor. Entonces, y no hay un solo responsable, no van detrás de ninguna banda. No hay ningún detenido, no hay ningún detenido. Nada. La investigación está en cero. Sí, yo creo que cuenta con el olvido, con la inutilidad de la información. Sí, en casos así, mejor los familiares han hecho mejores investigaciones. Que les han costado la vida. Ahí está el señor Gallo de Morelos, ¿eh? Y este, y solo así se han podido localizar, se han podido prender este tipo de personas. Te acuerdas que secuestraron a la hija del señor Gallo, la mataron y él entregó a los culpables y todavía lo dudaban, fíjate. Sí, y la gente mejor arregla su vida para poder aclarar el crimen de su familiar. ¡Claro! ¡Qué barbaridad! ¡Nos vamos al corte, Jorge! Adelante, señora. Gracias. Radio 620. Hola, soy la doctora Luz María Ibarra, creadora del término gimnasia cerebral. El arpa es un instrumento que con sus diferentes armónicos sana nuestro interior y sus vibraciones entran en nuestro cuerpo armonizando y sanando nuestra vida. Utiliza esta música de arpa sanadoras para tu bienestar y salud y seguir aprendiendo. El paquete, alivia tu estrés. De la doctora en filosofía y educación, Luz María Ibarra, incluye tres discos compactos y un libro. De venta en Durango 341, Colonia Roma, de lunes a viernes de 10 a 7 y los sábados de 10 a 2 de la tarde. Donde unos ven cemento, nosotros vemos futuro. Donde unos ven asfalto, nosotros vemos desarrollo. Donde otros ven acero, nosotros vemos empleo. Con la nueva infraestructura carretera, portuaria, ferroviaria y de comunicaciones, todos llegamos a nuestro destino. Mover a México, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Para prevenir enfermedades en esta temporada de frío, no basta con abrigarse bien. Es importante taparse la boca al salir de un lugar caliente, comer frutas y verduras, lavarse las manos frecuentemente y consumir muchos líquidos. Además, las personas mayores de 60 años, niños menores de 5, embarazadas o que padecen diabetes, obesidad, cáncer o VIH, deben vacunarse contra la influenza. Tú puedes prevenir enfermedades en esta temporada de frío. Secretaría de Salud, Gobierno de la República, Radio 620. Teléfono en cabina, 5553-4620. 5553-9620. Estás escuchando Estado de los Estados, por 620 AM. La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Hemos comentado todo esto. ¿Qué te parece, Jorge, si pasamos por esta segunda cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que se está llevando a cabo allá en Cuba? Sí. Hay mucho que decir al respecto. ¿Verdad que sí? Sí. A ver, empieza. Bueno, yo veo una necesidad total. Parecería ser que alguien le dijo a Enrique Peña Nieto, oye, ¿estás ladeando mucho la balanza para Washington? ¿Ya parecería que somos unos seguidores fieles o del club de admiradores de Obama o de Estados Unidos? En la vida de la política está hecho de balances y de contrastes. Tienes que en alguna forma... Bueno, digamos, no estoy imaginando, ¿no? Que alguien dijo eso, o que ellos mismos consideraron. Ah, pues vamos a ver a dos de los que llevan la bandera de la ideología de la oposición en América Latina. Castro y Pepe Mujica, o Mujica. Y entonces hicieron lo indecido y... Creo que hicieron hasta lo imposible, yo creo. Y le dieron la medalla a Pepe Mujica y obviamente como humano tragó y aceptó la medalla. Y este... Castro finalmente parece que pudo hablar con él. Pero yo creo que eso es solamente... Yo no me acuerdo que he dicho bien antes, un poco así, de actuar para las galerías. ¿No te parece? Pues mira, el discurso ayer de Raúl estaba lleno de verdades, de tristes verdades. ¿Igual que el de Pepe Mujica? Sí, hablando de estas intromisiones, esta pulverización que se ha hecho de la autonomía de los países latinoamericanos, del saqueo de todos sus bienes, de la generación de mayor pobreza y marginación, del intervencionismo directo. Pues verdades que, bueno, que también las hemos leído con Galeano. Incontrovertible. Que no puedes decir que no. No puedes decir que no, sí, sí. Así es. Creo que fue muy puntual. Pero igual que lo dijo Pepe Mujica. Sí, ¿verdad? Yo sobre él no... Lo dijo, además, revuelto con todo lo que pueda ser de un buen hombre, tranquilo, viejo, apaciguado, que parece que está afuera de una cabaña y mole. Y también hizo la exposición más brillante antineoliberal en contra del neoliberalismo y casi apapachó tranquilamente y para los noticieros de México. Les dijo que Pedro Infante y Jorge Negrete y Cantinflas y todos sacaron ese pedacito de Jorge Negrete y Cantinflas, cuando en realidad fue un ataque demoledor en contra del sistema mexicano. Pero... ¿Qué era el barrio? ¿Cómo ves? Ayer me llamó a mí la atención que destacaron la desigualdad que impera en prácticamente toda América Latina, la pobreza, la miseria, la falta de empleos, la falta de crecimiento económico. Con lo que incluso coincide el FMI, hombre, ya. Sí, la falta de productividad. Y hoy este Barack Obama señalaba también en su discurso ante el Congreso, en su informe en el Congreso, también que hay una gran desigualdad en los Estados Unidos. Sí, pero él sí intenta en su país ver qué hace, ya aumentó el salario mínimo de 7 a 10 dólares la hora, la hora. Estás hablando de 100, ¿qué? ¿100 cuántos? 130 y tantos. Pues no, está a 13 por 1, 130 y tantos pesos por hora. Cuando aquí está a 60 pesos, ¿no? Hace 8 horas. Una jornada. 8 horas. O sea, estás hablando de qué, a 9, a 8, 7.50 la hora. A 7 pesos con 50 centavos. Entonces, bueno... Bueno, el asunto es que en Estados Unidos le critican lo poco que Barack Obama ha hecho para evitar la desigualdad y la concentración y la arquecer en los propios Estados Unidos. Y si estos problemas se dan en los Estados Unidos, bueno, en América Latina están magnificados. Hoy, este, la declaratoria de esta, de esta reunión cumbre de los países latinoamericanos y caribeños señala que, este, América Latina debe ser un país de paz. En donde no deben de intervenir países extranjeros en ningún otro, en ninguna otra nación. Y que cada nación es libre de escoger el régimen social, político y económico que mejor le convenga o que mejor le parezca. ¿Qué discurso? Bueno, esto fue la, fue la declaratoria... De hoy, ahí en la cumbre. De la, de la declaratoria de la segunda cumbre de la comunidad de Estados Unidos y caribeños. Pero además, Peña Nieto, fue porque van todos los países de Latinoamérica. En lo que sí tienes toda la razón, es que deben haberle dicho, como tú imaginas, imaginas bien, pues que no podía estar nada más con Obama, que se fuera a ver a, a Fidel Castro. Y parece que a las siete de la noche de hoy se va a, a llevar a cabo ese encuentro. Que estén veremos, ¿eh? Sí, estaba, estaba... Que estén veremos. Estos oficiales me dijeron que a las siete de la noche lo iba a recibir Fidel Castro. Y él pues se reunió ya con la presidenta de Brasil, con la presidenta de Argentina, con el Secretario General de Naciones Unidas. Y bueno, si le da tiempo, pues a Peña Nieto, ¿no? Así en la noche, si le da tiempo a su agenda. Pues sí, porque estos países también están... La presidenta de Argentina, lo ha dicho, están ahora todos estos movimientos económicos, obedecen a las malas medidas que tomó Menem. A las medidas que se dieron en el pasado. Y que ahora ellos han tratado de enderezar. Por supuesto que hay efectos. Ojalá que sean esos, ¿no? A mí también me llama la atención el hecho de que la declaratoria de estos países vaya en contra del intervencionismo militar de Estados Unidos, que se ha hecho patente, pues en... Y eso es a lo que estamos ahorita en riesgo, ¿eh? Así es. ¿Verdad? Porque imagínate que siga esta... El caso de México, durante todo el gobierno de Felipe Calderón, hubo un intervencionismo brutal de parte de Estados Unidos en la guerra contra el narcotráfico. No, pero ahorita lo vamos a ver claro, hombre. Cuando empiece todo esto, los Estados Unidos van a decir, no, esto es una amenaza para mi seguridad. Por lo tanto, ahí te voy. Ahí te van más bases militares, ¿no? Y más ayudan a países, amigos. Bueno, Brasil está rodeado de bases militares, hombre. Colombia. Colombia. Colombia está allí también. Es exactamente el mismo modelito para justificar una intervención. ¿Y en dónde? En las entidades petroleras. ¿En cuáles? Pues en las del Golfo. Bueno, pues va a estar Veracruz, seguramente, Tamaulipas, Michoacán, con ese puerto y esa vía de ferrocarril que va directo a los Estados Unidos. Campeche. ¿A dónde más, hombre? Pues a dónde les interesa lo demás. Ah, bueno, lo demás sí. Pártanse la progenitora, no va a pasar nada. Nos vamos a quedar sin unos cuantos centenas de indios menos. O pensarán distinto. Y hay muchos millones, ¿no? Ahora, yo quisiera que nosotros consideráramos un momento y hacer ver a nuestro querido público. Yo me acuerdo como si fuera ahorita al pastor Jesse James o algo así, llorando cuando Obama ascendió al poder. Un poco entre mi mal comprensión del inglés y pero los letreros y todo, hablaba de un hombre de negritud que ascendía a ser el presidente del país más poderoso de la tierra. Entonces, la apreciación que tuvimos en nuestro programa expulsado de los medios es decir, ¿y si Obama fuese un Bush disfrazado? No, no con esas palabras exactamente, se me ocurre ahorita, pero ¿y si todo fuera un disfraz para continuar con una película, con una política de invasión e implantación de un criterio dominante para el mundo? Bueno, porque esa ha sido siempre la ruta, el objetivo del gobierno de Estados Unidos. Entonces, trátese de republicanos o de demócratas, el rumbo es el mismo, el intervencionismo es el mismo. Sí, pero pensamos con alguien de negritud evidente que a lo mejor cambiaba. No, pues no, no ha cambiado absolutamente nada. Bueno, eso no pasó, fíjate, ni en el libro este, uno que fue bestseller de Irving Wallace, en donde al presidente de los Estados Unidos lo asesinan, mandan llamar al vicepresidente de inmediato para que tome protesta, o rinda protesta, y se accidenta el avión en el que viajaba. Se reúnen ahí todos los de la Casa Blanca, se enteran de todo esto, y buscan a qué dice la Constitución, quién sigue. Y el que sigue, bueno, pues es el presidente del Tribunal Superior, y es un negro. Cuando dan el nombre y dicen, ah, bueno, pues sí, fulano, mándenlo otra vez, espérense, pero es un negro. Y entonces está el librote este como de setecientas y pico de hojas, que yo leí hace muchísimos años, y la batalla del negro está rodeada de una inutilidad, porque como sucede en el Vaticano, y como sucede en muchos otros lados, bueno, pues las fuerzas y los intereses lo rodean y lo aplastan. Pero al final, todos sus intereses de poder cambiar algunas de las cuestiones con las cuales él siempre se había manifestado inconforme, porque sabía que dañaban a la humanidad, no le duran arriba de seis o siete meses, ¿eh? Porque no solo termina dominado por esos intereses, sino convencido de que es lo mejor para su país. Claro. ¿Y así terminan estos? Pues sí, ahí están los demócratas, el propio Bill Clinton, ahí está ahorita Obama, y de los republicanos ni hablamos, ¿no? Con los yortos, dos Bush. Yo quiero ver en qué momento podemos decir que a México le fue bien con un demócrata, o cuando le fue bien con un republicano. A México le dio, pero además no por culpa de los Estados Unidos, ¿eh? Tampoco hay que echársela a todos, por culpa de los propios mexicanos que hemos convertido esa frontera, lejos de aprovecharla para venderle de todo a un país altamente consumista, decidimos convertirnos en sus esclavos. ¿Para qué? ¿Nos convirtieron en sus esclavos? ¿Y tus servidores? Porque les podríamos vender todo, ¿eh? Porque esos todo compran. Sobre todo motos. Bueno, todo necesitan. Sí, sobre todo estupefacientes, ¿no? Son lo que más exportamos. Y pastillitas azules, ¿no? Y Viagra. También necesitarán muchas. Me parece que sí. Bueno, vámonos al corte, Jorge, por favor. Sí, de adelante. Gracias. XNK, Radio 620. Transmitiendo en 620 kilohertz, con 50.000 watts de potencia. Desde sus estudios en Durango 341, Colonia Roma, en la capital federal de la República Mexicana. Radio 620, estación piloto de Cadena Raza. Libertad. Justicia. Valor. Porque ya basta. El momento llegó. Tú tienes más motivos. Afíliate al FETE. Partido del Trabajo. Porque usted lo pidió. Radio 620 pone a su disposición nuevamente la extraordinaria recopilación de tres discos compactos titulada La colección de oro de la música que llegó para quedarse. Tres volúmenes que contienen algunos de los más buscados temas por el auditorio de Radio 620. Temas que nunca antes se habían editado. Como La Bella Cubana, Luna sobre Montevideo, Toque de Terciopelo, Sonido Bahama y Nacidos para Perder. De venta exclusivamente en Durango 341, Colonia Roma. De lunes a viernes de 10 a 7 y los sábados de 10 a 2 de la tarde. La reforma educativa, la financiera, la de competencia económica, la hacendaria, la energética, la de telecomunicaciones, la política. Los mexicanos hemos logrado sacar adelante las grandes reformas que nos hacían falta. Para por fin echar a andar el México que todos merecemos. Mover a México. Gobierno de la República. Radio 620. Teléfono en cabina 5553 4620. 5553 9620. Estás escuchando Estado de los Estados por 620 AM. Otro y adulto en cabina 5553. Estás escuchando Estado de los Estados por 620 AM. Otro y adulto en cabina 5553. ¡Gracias! Jorge, ¿tienes algún tema ya en el portafolio? Pues el tema del portafolio es el decálogo que te decía yo del licenciado Osorio Chong. Pues ya aplica a partir de hoy, ¿no? Hoy el diario oficial de la Federación... Sí, pero ese decálogo merecería ser tratado de una manera, si no abierta, bueno, lo ideal fuese que intelectuales, psicólogos, sociólogos, especialistas en conducta, viesen el decálogo con el cual se va a emprender una cruzada nacional. Todo esto con el fin de ver si las acciones que se van a implementar, a hacer, a desplegar en todo México, son las acciones correspondientes al arreglo de una conducta perversa o de un modo de actividad que lesiona tanto a los mexicanos, que son la extorsión, el robo y el secuestro. Y desde luego la muerte en sus diferentes facetas que no quiero recordarme. Entonces, ¿eso no puede ser tratado con una voluntad férrea de bloquear una entidad? ¿No puede ser tratado con una terminología de blindar mi región? Yo creo que eso debemos incidir en sugerir, quizá le correspondería a los diputados y senadores, pero creo que ellos estén ocupados en otros menesteres, ¿verdad? Sí, ahorita tienen que sacar las leyes secundarias a como dé lugar. Sí, claro, y tienen que ir a pasear a Michoacán, ¿verdad? Así es. Sí, que yo decía, nomás van a estorbar. Bueno, pues te digo que seguramente que la delincuencia está temblando, por lo que comentaba recién, y ya es oficial, porque ya se publicó el decreto en el que crean esta Comisión Nacional Antisecuestro que busca organizar, evaluar y dar seguimiento a las acciones de seguridad pública del gobierno federal, estatal y del Distrito Federal en el marco de la estrategia para combatir ese delito. ¿Y examinar, no dice examinar las causas que generan el clima propicio para el secuestro, por ejemplo? No, no, pero si no lo hace ni siquiera para el robo. Mira, estábamos comentando ayer precisamente, este señor Pelón Mondragonical y el propio Renato Sales Gasque, quien ahora es el Coordinador Nacional Antisecuestro, pues ellos no dieron ningún resultado y lo estamos viendo ahora en su desempeño, porque en el tiempo de este señor Mondragonical, Ebrard puso en marcha muchísimas obras que generaron, ¿qué? empleo, la continuación de los segundos pisos, algunos ejes, la repavimentación de todo el circuito interior, repavimentación en muchas calles y avenidas, pues restauración de jardines, todo eso generó empleo, Jorge. Entonces bajó la delincuencia. Sí, bajó, ¿cómo no? Pero Mondragon, no era el del éxito, ya está ahora dándonos claras muestras de su inutilidad en la tarea que le han conferido actualmente. Renato Sales igual, él estuvo en el tiempo de AMLO y de el maestro Batis como procurador, en donde también se generaron empleos, se dieron apoyos a estudiantes, a amas de casa, se otorgaron becas para universidades, se creó otra universidad para que todos estos que no logran entrar a la UNAM o al Politécnico o a la... ¿La UAM? A la UAM. En fin, hicieron trabajo de gobierno que logró disminuir la delincuencia, pero ni Renato Sales ni Mondragonical tuvieron nada que ver, ni sus policías, ni sus uniformados, ni sus armas. Entonces ahora buscar, como tú dices, los orígenes que llevan a la gente a cometer secuestros, pues es importantísimo. ¿Quieren combatir la violencia? Bueno, ya tienen ahí ejemplos, generen empleo, generen mejores condiciones de vida, denles oportunidades a los jóvenes, primero de estudiar y luego de trabajar, y seguramente que no van a engrosar las filas de ninguna organización criminal. Claro. ¿Pero cómo están? Lo que sí es un hecho comprobable y evidentemente real, es que con fútbol no lo van a arreglar, y con la voz México tampoco. Porque cuando a ustedes le dicen, le dicen los comentaristas de ahí, no hombre, pues si a ustedes le parece mal el programa, no más aplíquenle el cursor y cambia, así como si se pudiese, si tienen 30, 40, 50 años de educación para lo vacío, no le va a cambiar el ciudadano mexicano, porque le están dando algo que le gusta, pero que no le sirve, y que sí lo perjudica. Es una labor conjunta de deterioro de la personalidad del ciudadano para dejarlo inutilizado. Tanto es así que ahora, si existe todo un movimiento en el cual se van a utilizar millones de pesos para combatir las lacras terribles de la extorsión, el crimen, el secuestro y la perversidad, pero no examinamos por qué resulta que tenemos una sociedad en la cual haya crimen, secuestro, criminalidad y perversidad. ¿Por qué existe? Además, es elemental, como decía aquella novela, elemental, mi querido Watson, hay que saber por qué lo hacen. Pero si no sabemos por qué lo hacen y solo castigamos a la salida del espectáculo, a la salida de esa plaza terrible y macabra, aquí les vamos a caer. Sí, pero ya se cometió el crimen. ¿Me explico? Sí. Yo creo que... Sí, te explicas y te explicas muy bien. Yo creo que lo necesario sería que una comisión verdadera y auténticamente, donde no hubiese políticos, donde no hubiese estrictamente policías... policías. ¿Qué fue un consejo consultivo? Pues un consejo intelectual de la conducta del ser humano para restablecer los valores perdidos. ¿Por qué sucede todo eso? Porque nuestros valores se han perdido. Ya lo valioso no es trabajar, hacer dinero honorablemente, sino ver a quién fregamos y ese fregar a los demás no tiene límites. Hemos perdido el límite de la... Vaya, la corrupción no tiene límites en México. No, ya no los tiene. ¿Eh? Se han desbordado los límites de la corrupción. Y si lo examinamos, la génesis, o sea, el origen, el microbio que la provoca, no vamos a llegar a ninguna parte. Perdón que hable así, pero hablo convencido de que alguien los escuche y pueda ser de utilidad. Oye, es cierto. Vamos a tapar la puerta de salida, pero no vamos a ver la calidad humana de quienes entran a la ciudadanía. Eso es lo que habría que ver. Los dije que mandé la carta del niño que mataron, un pobre muchacho que mataron ahí en Huatusco. No, no me la mandaste. Ah, pues te la voy a mandar entre una hora, te va a llegar, es decir, matan a un niño rocarrolero triunfador en el concurso de la voz de México o como se llame, y toda la sociedad consternada. Eso por una parte nos da mucho dolor. Cualquier niño. Guapo y joven y cantante y la madre, todo lo que sea, de buena manera lo secuestren y lo maten. Sí, pero dice, es que esta semana iba a grabar su primera producción discográfica. Vaya, qué barbaridad. Yo lo leí en el programa de la mañana del alternativo, en la radio del internet, me decía, callate, saldaña, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo lo que alguien y un grupo de jóvenes está presentando como algo artístico son, en consecuencia, sus valores. Y eso está, para llorar es poco. Está consternación ver la orgía de marihuana, de mujeres, de perronas, de fucking y no fucking y la madre. qué barbaridad. Qué barbaridad. Entonces, todo eso habría que examinar. Ese pobre muchachito, si fue víctima, pues en dos, tres meses pudo ser también ejecutor con los valores manifestados en su creación. No sé si me explique. Bueno, ahí está Justin Bieber. ¿Cómo? Ahí está el canadiense, este Justin Bieber. Ah, sí, sí, sí. Ahí está. Sí, sí. Ah, pero esos son los ejemplos. Esos son los... Sí, en eso pudo terminar este muchacho que iba a grabar su primer disco. Igual que él. Esos son los... Se llaman paradigmas. Es decir, esos son los ejemplos a seguir. Digamos, que para un buen cristiano el paradigma es Cristo. Para estos muchachos les han enseñado que su prototipo, que su paradigma, que tienen que seguir a alguien que vive en una orgía de drogas, de drogas, pero nombradas así, por su nombre de marihuanada y por su nombre de cocainada y heroína y cocodil. Cocodil, creo que se llama como se llama. Sí, es la nueva. Sí, pero todo eso mencionado en una actitud exultante en una rock and roll o reggaetón o como se llame, ¿y eso no lo han examinado? No. Ahora, pon tú que no hable yo mal de eso, es un producto de además, quizá los adultos tenemos culpa de eso, porque el concurso de esas jaladas no lo hacen ellos, se los ponen. Bueno, ¿y qué me dices de la explotación de los niños? Disfrazados de adultos, las niñas con payasitos, con mallas, maquilladas, peinadas, como... Bailando y cantando. Claro. Acelerando su sexualidad. Así es. Ay, pero imagínate tú que cuando aumente, cuando aumenten los pederastas, pues vamos a pegar el grito en el cielo, ¿no? Pero mira, ¿quién les está alimentando el alma? Al menos el espíritu. Debo decirte que lo había desde mi época, ¿eh? Se llamaba la escuela de nuevos valores, en la cual, desde luego, había cómo hacer que la niña ya vestida con un payasito, un tatanguita, ya tenía todas las actitudes de Minón, Sevilla, Calantán, Tocolele, Chelmaticiu, qué bien vencer los nombres de aquella época. ¿Verdad? Qué buena memoria tienes. Híjole, y si vamos a las medidas, creo que también las tienes, pero por lo pronto vámonos al corte. Adelante, señor. Radio 620. Amigos de Radio 620, les saluda Salvador Alejandro González, conductor del programa Un Mensaje de Fe, Las Enseñanzas del Evangelio, para invitarlos todos los domingos de once a doce del día, analizar el evangelio que nos enseña nuestra santa iglesia y los temas de interés para la vida, la familia y la fe. Un Mensaje de Fe, fe. Domingos, once de la mañana. Puebla, patrimonio mundial de la UNESCO, es una joya arquitectónica que nos enorgullece por su historia y sobria belleza. La catedral y la iglesia de Santo Domingo de Guzmán con su capilla del Rosario, es sólo el comienzo de un recorrido inolvidable. En artesanías, la cerámica y la talavera, losa de azul y blanco, son sus signos distintivos. Típica su alfarería del Barrio de la Luz, en donde destaca su losa café vidriada. De Izúcar de Matamoros y Acatlán de Osorio, los árboles de la vida. Y de Cuetzalán, los telares de cintura como huipiles, morrales, blusas y rebosos. Y para comer, el mole tradicional y sus infaltables chiles en hogada. ¡Ah, qué chula es Puebla! Presúme lo tuyo, compra y regala artesanías mexicanas. Apoyar a nuestros artesanos es fortalecer a México. NRM Comunicaciones y Cadena Raza. Consecuencias. Con JJ Miró. El qué, cómo, cuándo, dónde y por qué de los sucesos nacionales. Una emisión sin compromisos. Jueves a las ocho de la noche aquí por Radio 620. Todos los días decidimos darle lo mejor a nuestro país. Hijo, levántate, tienes que ir a la escuela. Decidimos darle vida a México. Felicidades, es un anímite. Y desde hace sesenta años nuestras decisiones son indispensables para nuestra democracia. En el Senado de la República celebramos el sesenta aniversario del voto de la mujer creando las leyes que garanticen la paridad de género para alcanzar la ciudadanía plena de las mujeres. Cámara de Senadores Sexagésima Segunda Legislatura Radio 620 a las llamadas de hoy. Adelante señora lo que usted ordena. Dice don Manuel Munguía los dragones son como las ratas no ven su cola aunque saben que la tienen pues la violencia económica con sus deflaciones ficticias solo indica la mediocridad perversa de la administración actual empujada por el panismo que vive actualmente el fracaso y aunque Calderón haya regresado en México no se puede olvidar que es una que es un genocida abyecto igual que se ostenta como el actual mandatario en México. Los mexicanos no tenemos ninguna esperanza fundada en las mentiras que la actual administración está difundiendo en Radio Fórmula en ABC Radio en Radio Centro tratando de engañar al pueblo como si los mexicanos fuéramos imbéciles. Una felicitación a todo el equipo de este programa por su gran responsabilidad civil y moral. Sofía Pueblita dice saludos a Lila de Yoni colaboradores señor Saldaña como los buenos vinos está usted mejor con su programa en Canal 11 felicidades. Pues saludos a la señorita Pueblita ¿te acuerdas de ese apellido muy notable en el periodismo y en la literatura de su hermano ¿verdad? No, fíjate que no. Bueno, pues es que tú eres joven. Bueno, adelante. Sonia González saludos al señor Saldaña por su programa en Canal 11 y preguntan ¿quién es su próximo invitado? No lo sé fíjate que a mí me da mucha pena que a muchos de pronto a quién más es que grabé los 13 y ya la dirección del canal los va distribuyendo según le parezca que la mala reacción pero no lo vayan a programar no lo sé adelante. Ángel Cervantes dice el Sistema Nacional de Telecomunicaciones de Universidades Públicas cobraría realidad si no tuviéramos un vendepatrias cuya mística reza el copete es primero y no la patria pero igual los comunicadores más honrados de la radio tienen la oportunidad de adoptar el proyecto día a día hasta impulsarlo en el Congreso como una realidad y con ello pasarían a la historia. Rubén Pinto de Catepec el presidente de Uruguay le dijo a Peña Nieto vamos a darnos un toque para ponernos locos ¿por qué diría eso? No dijo eso digo no lo dijo en el sentido de darse un toque para ponerse loco lo dijo en función de que su experiencia es evidentemente arriesgada pero hay que tener en cuenta también de que es un país pequeñísimo donde cada uno me parece que tiene el índice económico más alto de América Latina que cada uruguayo le corresponde creo 20 vacas enormes y nada más pero le dijo también otras cosas hizo la la diatriba que quiere decir la mentadiza más grande que se ha escuchado acerca del mundo neoliberal en el que México está inmerso y por ende el presidente que le había puesto la medalla eso había que verlo porque generalmente cuando le ponen una medalla se desviven elogios se agacha y se va por la sombrita se agacha y se va de lado se agacha y se va de lado se agacha y se va de lado por la sombrita y gracias que me premiaron no hay que leer su discurso que no transmitió la televisión Gloria García señor Saldaña felicidades por el día que invitó a los tríos programa inolvidable gracias señor Manuel Pérez hace dos preguntas la causa de la muerte de José Emilio Pacheco y si era yucateco José Emilio Pacheco bueno pues se cayó y realmente se cayó la causa pues ya de de la muerte no saben si fue el golpe o que pasó ahí seguramente seguramente alguna reacción fuerte así es así es la señora María Infanti que Peña Nieto no debería estar al frente de todo con lo de Michoacán y deje de estar ya divagando dice doña María nos vamos a tener que ir Jorge en la producción Saúl Peñino Reto Autista en la dirección de información Joaquín Reséndiz y la agencia AM Noticias en los controles de Saúl Granados y en los teléfonos ya sabe usted que están César Villafranca y y Alfredo Villavicencio hombre ya te andas olvidando yo sé que ayer fue su cumpleaños Reséndiz servidor Joaquín Reséndiz para aquí el próximo lunes señor Saldaña mucho gusto Lilia un abrazo muy fuerte que vaya que hoy viene José Bahía en Cacún gracias Reséndiz buenas tardes buenas tardes Jorge muy buenas tardes y disfruta mucho allá tu estancia en Acapulquito gracias disfrútala con ponte ponte muy bien muy guapo como siempre no pues ya voy un poco mejor muy bien gracias señor mi nombre es Lilia Arellano le deseo muy buen provecho esta emisión es pagada los conceptos vertidos en este programa son responsabilidad de los conductores y sus invitados esto fue Estado de los Estados lo esperamos en la próxima emisión aquí en 620 de AM a la próxima emisión a la próxima emisión a la próxima emisión Gracias por ver el video.